Sigo escapándome, subes recorriendo el universo Mil milagros vas a ver en el fondo de los sueños Sigo esperándote Sigo recordándote Sigo esperándote Sigo recordándote Transpiro sustancias Me contamina Visión de las almas Incendian habitaciones Sigo esperándote Sigo recordándote Sigo esperándote Sigo recordándote Intento escapar Golpeando la pared Gritas en soledad Nadie te va a escuchar Incendian habitaciones Incendian habitaciones Sigo recordándote Sigo recordándote Día